Hoy se cumplió un mes de desaparecido mi hija y la verdad que no tenemos nada, estamos cada vez peor porque se van perdiendo rastros de mi hija, vinieron los perros de científica tarde porque no la pueden ir a rastrear. ¿Ustedes consideran que la búsqueda con los perros comenzó tarde? De los perros de científica sí, son perros precisos, me intentan explicar y no entiendo por qué no vinieron antes. Mirá, me levanto solamente porque tengo que buscarla y tengo que encontrarla, es todo lo que necesito. Encontré una faceta mía que no conocía, pero bueno, se metieron con mis hijos y voy a buscarla y voy a encontrarla. Cuando te referís a se metieron con mis hijos, ¿pensás la persona que puede tener retenida a Micaela o que puede estar con ella en este momento? Sí, me refiero a esa persona, a esa persona mayor que arrancó a mi hija de su hogar. Mónica, ¿con qué pruebas ustedes aferran fuertemente? ¿A qué hipótesis? Hipótesis un montón, horribles todas, ¿no? Pero bueno, las cámaras muestran que es una persona mayor, que claramente está que mi hija es inducida a irse de su hogar, que fue víctima de las redes sociales. Yo ayer dejé un mensaje en el escenario, que cuiden a sus hijos porque mi hija fue víctima de la red social. La doctora Peterson es una figura muy importante en este momento, ella está llevando adelante todo lo judicial y ustedes pueden tratar de pensar alguna otra manera, algún otro indicio para encontrar a Micaela. Sí, ella nos está dando una mano grande, todo lo que es con los términos legales, todo lo que se refiere acá, que uno no entiende a veces. Y bueno, nosotros nos estamos asegurando de que busquen a mi hija. Y bueno, lo dije hoy, esta mañana en otro medio, hablé con la secretaria del gobierno, quiero hablar otra vez con María Eugenia Vidal y si tengo que llegar a Buenos Aires voy a hacerlo, para que no dejen de buscar a Micaela, porque este sistema no está preparado para buscar a nadie. Evidentemente mi hija no es encontrada porque algo faltó, algo falló desde un primer momento. ¿Ustedes sienten que tienen miedo de que la dejen de buscar? Sí, 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 tenemos mucho miedo que nos dejen de ayudar, porque nosotros no vamos a bajar los brazos, pero necesitamos de toda esa gente que nos ayude a buscar a Mica. ¿Tiene esa sensación de que va a pasar el tiempo y quizás toda la repercusión mediática que tuvo la búsqueda empiece a diluirse? Sí, tenemos mucho miedo de eso, sí. Mónica, ¿están esperando algún resultado, algunas pruebas, análisis de teléfonos, redes sociales? ¿Les queda todavía algo por esperar? Lo que ellos pudieron rescatar de los celulares y la computadora no hay nada relevante, me dicen. Pero bueno, el Facebook que Micaela usó en ese momento no lo pudieron abrir todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!